Hola, soy Miguel Rocha, autor del libro Reforestar la Imaginación, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2024. Este libro aborda diferentes textos y textualidades de las relaciones humanas-naturaleza y naturaleza-cultura. A través de 23 textos, en ensayo, narrativa y poesía, se exploran las diferentes formas en que somos continuidad y somos naturaleza. En el libro se aborda, por ejemplo, la noción de alteración global, que es una noción complementaria a la de cambio climático en la medida en que la crisis actual no solamente es del medioambiente, es una crisis que vivimos en las relaciones humanas-naturaleza. El clima siempre está cambiando y las crisis se viven no solamente allá arriba en la atmósfera o en el clima, sino en nuestras propias formas de comunicación. En esa medida, pensando en la alteración global o el cambio climático como una crisis medioambiental, el libro propone inmersiones en la naturaleza, particularmente en bosques, en océanos, en espacios de conversación, donde podemos como repensar y sentipensar las diferentes formas de comunicación con la Tierra. Hay algunos capítulos que abordan catástrofes naturales, como la de la Cagliota en Providencia, o la catástrofe de Armero Guayabal. Se repiensa de esas historias un poquito más personales. También hay escenarios de las poéticas relacionales, donde se exploran diferentes formas de comunicación en el bosque y algunos espacios de naturaleza en contextos urbanos, por ejemplo los jardines zen o las huertas comunitarias. Al mismo tiempo, el libro busca reflexionar nuevamente sobre la pandemia del COVID-19 y cuáles fueron las diferentes formas de aprendizaje sobre el silencio, la naturaleza, en esos momentos en los cuales cada arbolito, cada balcón, cada vista de naturaleza, de cielo, de tierra, nos fue fundamental. Los invito a que repensemos estas formas de comunicación humana-naturaleza de una manera más abierta, más sensible y más sentipensada, y que nos acompañen en las diferentes presentaciones del libro Reforestar la imaginación.